Solicitamos su colaboración para localizar a Liliana Hernández Sánchez, de 16 años de edad, quien el pasado 8 de enero del 2016 desapareció de su domicilio en Aucalpan, Estado de México. Según las investigaciones, la adolescente conocía a un hombre que con engaños la convenció de abandonar su hogar. Se teme que su integridad se encuentre en riesgo ante la posibilidad de ser víctima de un delito. Liliana Hernández es de cabello largo lacio color rojizo, ojos café oscuro, 1.70 de estatura, con una cicatriz en el cuello del lado derecho. Por su colaboración, gracias.